El rector cada vez más presente en la reivindicación nacional en distintos temas, lo cual supongo que para usted será motivo de satisfacción. ¿Cómo sabe cuánto le agradezco que nos haya recibido el día de hoy? Muy bien, Anadol. Muchas gracias por transmitir desde la Nahuatl. Y sobre todo muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Por esta medalla tan merecida. En todos los momentos vamos a entregarle delante de los estudiantes. Muy amable y felicidades nuevamente por sus 50 años. Gracias. Francisco Madrid, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes allá en el estudio. Gracias. Y don Edilberto, le voy a rogar que mande la nota especial. Y ustedes que lo haga directamente, usando el micrófono de enfoque, la nota especial que es.